Muy buenas noches, al saludarlos, estamos dando inicio al noticiero nacional de la televisión cubana, en su emisión especial para Miami, esa madriguera plagada de serviles pequeños burgueses, que se piensan que viven mejores que nosotros, pero no es así, porque si ustedes tienen aire acondicionado, nosotros tenemos revolución, y si ustedes tienen televisión por cable, nosotros tenemos revolución, y si ustedes tienen carne de res, nosotros tenemos revolución, y si ustedes tienen democracia, nosotros tenemos... Checo, ven acá, pero aquí nada más tenemos revolución. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Nada, que aquí cada día hay revolución, eso. Anda a Talilo, anda a Talilo, que abrieron una senda nueva ahí en el Combinado del Expo. Te lo digo para que lo sepan. Bueno, y luego de este carcelario, pero revolucionario, recordatorio, comenzamos nuestro espacio con una noticia que me llena de total fervor revolucionario. El Partido Comunista, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, acaban de enviar el primer destacamento de médicos cubanos al África, para combatir el virus ébola. ¡Sufre Palmetto Hospital! Nuestro reportero estuvo por allá y nos trajo unas imágenes de la entrevista del jefe de la delegación cubana. Veamos. Muchísimas gracias, Serrano. Bienvenidos, amables televidentes, esta noche estamos por acá por Sierra Leona, uno de los países a los que más ha atacado el virus ébola, y aquí estamos entrevistando al doctor que está de representante de la delegación de médicos cubanos acá en Sierra Leona. Yo soy el doctor especialista en virus, César de Ébola. César Ébola. Ok, doctor, usted me puede decir cómo ha sido la andanza de los médicos cubanos por acá por Sierra Leona con el virus ébola. Bueno, es decirte que eso fue una jovería, para nosotros eso fue una jovería, yo llegué ahí a África y yo pregunté, ¿a dónde está el virus ese? Y me dijeron, para allá, y yo fui para allá y cogí, está el virus, y le dije, ébola, ébola contigo. ¡Ahí siempre! Los médicos cubanos dando el paso al frente con la revolución. A ver, doctor, yo me imagino que ustedes se deban poner alguna ropa especial, ¿no?, para no contaminarse. No, 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 eso es para los doctorcitos estos de Yuma, Inglaterra, Suiza, que son todos unos conejos. Nosotros encontramos el ébola, mira, nosotros le entramos al ébola, mira, a manos limpias. Sí, pero yo me imagino que eso sea un riesgo, ¿no?, usted puede contaminarse. ¿Qué riesgo de qué? Los cubanos estamos curados de espantos, aceres. Desde hace años, el doctor Libre se desdengue, la conjuntivitis, la claria, aquí no hay miedo, aceres. Doctor, ¿y eso qué fue? Ah, eso es una de las doctoras de la delegación que lleva tres días vomitando sangre, pero eso debe ser una muela cariaca que tiene. Doctor, yo siento un olor así penetrante, que está un poco raro, ¿qué cosa es eso? No, esos son unos muchachitos que llevan rato con dolor de barriga, ando el cuerpo ahí, pero eso es nada, eso es porque comen con mucho picante aquí en Sierra Leona, hay mucho picante. Bueno, yo lo voy a... Ay, qué dolor, que me huele. ¿Qué le pasa, doctor? Te voy a ir. Mire, yo me voy a ir, yo lo voy a dejar aquí con el que... No, 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 vamos a hacer una foto, un selfie. No, 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 ¿qué selfie de qué, doctor? Doctor, no me tosa, doctor, no me tosa arriba. Bueno, bueno, la cosa está negra en África. Espera, 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 ¿qué tú estás hablando? ¿Qué te pasa a ti con el racismo? No, 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 aquí no hay ningún tipo de racismo, yo solamente hablé de la cosa, más nada. Pues ponte para la cosa, o qué cosa es lo que te pasa, no se te puede dejar solo, vamos a quedar aquí. Continuamos nuestro espacio y en otro orden de información, tenemos que la empresa eléctrica, en coordinación con el técnico medio electrónica Osvaldo Herrera, han creado el primer televisor de pantalla plana cubana. Panasonic, este televisor que llevará por nombre Caribetron Así que sufre, ya está listo para realizar la primera prueba Nuestro reportero, que recién llegó, ahora mismo, en horas llegó De Sierra Leona, en África, muy buen trabajo, muy buen trabajo ¿Cómo se siente? La revolución necesita mucha gente ¿Cómo no? Vaya, vaya, nuestro reportero va con los detalles Y aquí, vamos ¿Cómo va a llegar él allá, chico? Bueno, Maduro mandó petróleo, se lo echaron al guá y ahí está Ya está llegando ya seguro en el jipe Míralo ahí Muy buenas noches, amables televidentes Aquí estamos con el técnico medio en electrónica Philip Sonny Hernández, ¿no? Philip Sonny Philip Sonny Hernández El inventor del primer televisor de pantalla plana aquí en Cuba ¿Cómo está, técnico? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien ¿Usted me puede explicar si ha sido muy difícil esta labor De crear el televisor de pantalla plana aquí en Cuba? Muy difícil, imagínate tú que esto es una tecnología Que los japoneses y los americanos, el imperio Han guardado celosamente para que no se corra O sea, para que no se riegue el secreto La clave de eso Qué interesante, los técnicos cubanos siempre Alabado Cámese la boca Cámese la boca Perdón, perdón Cámese la boca A ver, ¿usted me puede decir cómo fue que hicieron este televisor de pantalla plana? Me ha escupido todo, señor Decidimos fabricar este televisor Cogimos un televisor normal Y lo pusimos plano, con pantalla plana Alabado, Dios mío Cogimos, pensamos en un cream Pensamos en un panda Y pensamos en otras marcas de ahí mismo Como, por ejemplo, Caribe Y al final decidimos escoger el Caribe Porque es un producto nacional Es un producto hecho por el pueblo Hecho por la revolución Un televisor muy cubano Un televisor muy cubano Y lo hicimos con un Caribe Claro, y es la batalla de ideas Porque siempre hay que estar con el paso al frente ¡Viva, Fidel! Entonces, ¿usted me puede decir Cómo fue que hicieron este televisor? ¿Me lo puede mostrar? Bueno, aquí tenemos el televisor Aquí está Qué interesante Es el televisor Increíble, señores Ustedes no me lo van a creer Pero esto, antes era un Caribe Y ahora es un televisor de pantalla plana De pantalla plana Suave, 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 suave ¿Usted lo puede encender, técnico? Lo voy a prender Espérate ¿No enciende? No No, por esto yo lo resuelvo Cuco Te dije que el plasma No te hacía con una aplanadora ¿Ustedes aplanaron esto con una aplanadora? Hermano, ¿con qué lo vamos a aplanar? Cupe, vaya viejo Que es un plasma ¿Entiendes? Tenemos que aplanarlo con algo Tú viene aquí fresquito Está criticando a uno aquí Y el que está sudando Es uno Anda, mira Se jodió el televisor Gracias, gracias compañero reportero Y por favor atiendan a ese hombre Que acaba de regresar de África Capaz que tenga el ébola Sí, puede ser Y bueno Eh, eh ¿Y eso qué fue? Yo creo que me chispíe Un poquitito Yo creo que tú estás cogido con el ébola Cuarentena contigo Cuarentena 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 Antes de la cuarentena Quiero decir algo Hay una modita nueva Allá en el imperio De tirarse un cubito de agua con hielo Y retar a la gente Y para que vean que nosotros No nos vamos a amedrentar con esa situación Vamos a hacerlo también Y yo Cerrado En coordinación con la empresa de granizado De Ciudad de La Habana Y la empresa de rayado De Santiago de Cuba Vengo A tirarme el cubetazo Y reto A él A mi líder A mi amor A mi corazoncito rico De melocotón Bello Fidelito Carita de culito Jaya Tú estás loco Tú lo has visto Los malitos Y los viejitos Que estás comandante ¿Cómo tú le vas a echar agua? Vamos Vamos Verdad mi amor Pero te la puedes tirar caliente papi Peor Cuacho de pelleja Perdóname Vamos Gente de zona De nuevo El Prodicio De nuevo De nuevo